Un grupo de tres ancianos encuentra una piscina repleta de rocas marinas misteriosas, así que después de nadar en sus aguas, ellos comienzan a actuar como unos muchachos llenos de vitalidad, mientras ignoraban que el secreto de su eterna juventud provenía de otro planeta. Por eso hoy… Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con un niño llamado David observando las estrellas hasta que su madre lo envía a dormir, pero por culpa de la mujer, el pequeño se pierde un interesante espectáculo de luces que se terminan proyectando hasta el fondo del mar en donde vemos unas ruinas antiguas. Y luego pasamos a un asilo de ancianos en donde un viejo llamado Ben y su esposa se cruzan con un gruñón llamado Bernie, y luego vemos que él y su amigo Arthur prefieren hacerse pasar como los buena onda del sitio, manteniéndose al margen de todas las actividades típicas de la tercera edad. Así que después de hablar con su amigo Joe por su grave problema de salud, Ben y sus colegas invaden la propiedad privada aprovechando que nadie podía echarlos, y entonces los ancianos disfrutan de un chapuzón sin preocuparse de que el agua termine de color amarillo por culpa de los niños. Por otro lado vemos que el dueño de una embarcación llamando Jack tiene varios problemas de dinero, pero inesperadamente todo se soluciona cuando enseguida aparece un grupo de personas dispuestas a rentar su barco durante un mes, y por eso el tipo le agradece al cielo por su suerte. La cuestión es que los tres ancianos descubren que ya no podían contar con su piscina al ver que los mismos tipos que rentaron el barco se mudaron a la casa, y luego el líder de ellos, llamado Walt, le da unas complicadas indicaciones a Jack para que navegue hasta un punto del océano en el medio de la nada. Y mientras descubrimos que Ben es el abuelo de David cuando él se reúne a almorzar con el niño y su madre, por otro lado el grupo del barco se encuentra buceando en las ruinas antiguas del comienzo de la película, aunque solo se preocupan por llevar a la superficie un montón de rocas extrañas. Más tarde los ancianos espían a los dueños de la casa sospechando que se dedicaban al contrabando, y por eso deciden volver a visitar la piscina con la intención de averiguar qué estaban escondiendo, y aunque solo encuentran unas rocas misteriosas, de todos modos los viejos deciden darse un chapuzón. Pero para la gran sorpresa de los ancianos, la piscina se había transformado mágicamente en una fuente de la eterna juventud, así que después de realizar unas acrobacias como clavadistas de Acapulco, los amigos regresan al asilo en donde más tarde Joe vuelve a actuar de manera fogosa con su esposa. Por su parte Arthur actúa como un galanchapado a la antigua frente a su pareja, al mismo tiempo que Ben hacía algo atrevido con su esposa, y por eso al día siguiente las tres ancianas no disimulaban que acababan de pasar una buena noche, mientras el trío de viejos volvía a disfrutar de sus aguas milagrosas. Más tarde en el barco Jack recibió un electrizante castigo por parte de la extraña máquina de los buceadores, y luego el tipo decide preguntarle a la chica llamada Kitty que diablos estaban recogiendo en el fondo del océano, mientras ella le responde que solo se trataban de caracoles gigantes. Y en eso Jack sufrió un accidente bastante estúpido por el cual la chica se encarga de aliviarlo enseguida con unos masajes muy eficaces, pero cuando él aprovecha la oportunidad para invitarla a salir, Kitty le responde que ella no era una mujer común y corriente para el enorme desconcierto del tipo. Mientras tanto Joe recibe buenas noticias por su estado de salud, y entonces él y su esposa regresan eufóricos al asilo en donde se iba a celebrar una noche de baile especial mientras sonaba la música que estaba de moda durante sus lejanos años de juventud. Y luego de ver que Joe era medio mujeriego, en eso Bernie recibe el regaño de su esposa por no actuar con la misma vitalidad que nuestros ancianos, los cuales dejaban maravillados a sus parejas con sus modernos pases de baile inspirados en viejas películas en blanco y negro. Por otro lado Jack aprovecha que conoce muy bien su barco para espiar a la chica en la intimidad de su habitación, pero después de llevarse una inesperada sorpresa, el tipo comienza a actuar como paranoico frente a los tripulantes hasta que de golpe trata de encender el motor de la embarcación sin mucho éxito. Así que después de comprobar que la chica no era normal, Walt le propina otro susto por el cual Jack termina tomando medidas desesperadas, pero enseguida él decide regresar al barco para advertirles a sus extraños tripulantes que iba a llevarlos con los agentes Mulder y Scully de los Expedientes X. Entonces Walt lo calma al explicarle que eran una pacífica raza alienígena que ya había visitado la tierra, pero ahora solo estaban recolectando los capullos de sus compañeros extraviados para luego regresar a su planeta y por eso Jack termina convencido de que la humanidad no corría ningún peligro. Por otro lado, nuestros ancianos llevan a Bernie hasta su fuente de la eterna juventud, aunque el viejo gruño no se atrevía a nadar con ellos, pero inesperadamente todos descubren que estaban en problemas cuando los dueños de la casa terminan regresando antes de lo previsto. Y enseguida los viejos se apresuran a ocultarse para ver que los tipos no eran personas normales, pero después de ser descubiertos, los ancianos regresaron asustados hasta el asilo en donde todos los trataban de locos por sus historias, mientras Walt le exigía a un policía que nadie más vuelva a invadir su propiedad. La cuestión es que sin sus aguas milagrosas, los ancianos comienzan a perder la vitalidad que habían recuperado últimamente y entonces Ben decide hablar en persona con el dueño de la casa para explicarle que su amigo Joe estaba mal de salud y por eso él más que nadie necesitaba regresar a la piscina. Así que después de recibir la promesa de que los capullos seguirán intactos, Walt le dice al viejo que podían utilizar la piscina si mantenían el secreto a salvo y por eso los ancianos se preparaban para nadar junto a sus parejas, aunque Bernie no deseaba que su esposa sea parte de la riesgosa excursión. Y mientras vemos que Jack seguía interesado en conquistar a la chica que provenía de otro mundo, por otro lado los ancianos terminan llevando a sus esposas hasta la piscina y en eso les terminan saludando a su interplanetario nuevo amigo como si él fuera un colega de toda la vida. Y lo que sigue son unas cuantas escenas de nuestros ancianos actuando como unos jóvenes llenos de energía, así que luego de ver a Arthur humillando a todos con su breakdance, en eso Ben tiene que mentirle a otro viejo del asilo que los había visto muy animados para no romper su promesa con Walt. Por su parte Jack y la chica extraterrestre terminan de bailar un aqua dance junto a los delfines para hablar de la buena química que había entre ellos y en eso el tipo se atreve a preguntarle cómo suele nacer el delicioso en su planeta natal y por eso ella lo termina llevando hasta la piscina. Pero después de desvestirse Kitty le pide que se mantenga alejado mientras él le suplica que no se remueva la piel y en eso la chica libera una ráfaga de energía con la cual produce un vistoso show de luces hasta que finalmente Jack termina comprobando que la experiencia era más placentera de lo que parecía. Mientras tanto nuestros ancianos disfrutan de otra divertida salida hasta que Ben les pide su ayuda para mantener el secreto a salvo, pero cuando todos deciden regresar al asilo en eso Joe se termina despidiendo de su esposa ya que el viejito picaflor tenía otros planes para culminar su noche. Pero cuando Joe termina regresando al asilo enseguida descubre que su esposa se había cansado de sus actos de infidelidad incluso antes de descubrir la piscina y por eso el día siguiente el viejo mujeriego queda solo y apartado del comedor hasta que su amigo Arthur se acerca para invitarlo a nadar. Y en eso Bernie comienza a discutir con nuestros ancianos mencionando la piscina en voz alta mientras todos los oían, así que luego de ver a Joe propinándole una paliza al gruñón y los jóvenes enfermeros, el resto de los viejos termina descubriendo en donde estaba la milagrosa fuente de la eterna juventud. Por eso todos los ancianos se apresuran para invadir la piscina actuando como un montón de personas inmaduras a pesar de su avanzada edad y en eso Walt regresa a la casa para encontrarse con un panorama bastante preocupante mientras unos viejos ponían en peligro a los capullos. Así que después de correr a todos los ancianos de la casa, el grupo de extraterrestres se encarga de revisar el estado físico de sus amigos heridos, pero por desgracia descubren que ya no había ninguna esperanza para ellos y por eso Walt les dice a los ancianos que se vayan olvidando de regresar a la piscina. Más tarde Bernie recibe un duro golpe cuando descubre que su esposa ya había gastado su último aliento y aunque intenta resucitarla con la piscina milagrosa, en eso aparece Walt para explicarle que el agua ya no surtiría ningún efecto y por eso el viejo no tiene más opción que asumir su reciente viudez. Por su parte Ben decide presentar sus disculpas ante su interplanetario amigo, mientras el alienígena le confiesa que nunca había sufrido la pérdida de un amigo y por eso estaba preocupado por el resto de los capullos, aunque no contaban con el tiempo necesario para que todos regresen a salvo al fondo del mar. Entonces Ben aprovecha la oportunidad de redimirse ofreciéndole una mano amistosa y por eso Jack y los ancianos se ponen manos a la obra para ayudar a los extraterrestres en su dura misión de regresar a los capullos al fondo del océano, ya que de esa manera podrían descansar eternamente sin problemas. Así que una vez concluido todo, en eso Walt les ofrece a sus amigos terrícolas llevarlos junto al resto de los ancianos hasta su planeta natal para que experimenten la vida eterna, por eso Ben luego le explica a su nieto que él y su esposa planeaban mudarse a un asilo mucho mejor ubicado más allá de las estrellas. Pero enseguida David se pone triste al saber que nunca iba a volver a ver a sus abuelos mientras el viejo le pide que prometa nunca revelarle nada a su madre, aunque luego de despedirse de su única familia, Ben le termina suplicando a su esposa que no se le ocurra arrepentirse a último momento. Así que mientras Arthur decide desprenderse de todos sus dólares ahorrados, por su parte Joe decide arreglar las cosas con su esposa para estar junto a su persona más amada viviendo en otro planeta, al mismo tiempo que el resto de los ancianos confirmaban que también se unirían al viaje espacial. Entonces los ancianos aprovechan la incompetencia de los enfermeros para comenzar con su expedición interplanetaria, mientras que David rompe la promesa que le hizo a Ben y por eso termina acompañando a su madre hasta la casa de sus abuelos en donde descubren que no había nadie adentro. Mientras tanto los ancianos descubrían que Bernie solo había pasado para desearles mucha suerte en su viaje espacial, ya que el viejo gruñón prefería seguir viviendo en su planeta natal al mismo tiempo que Jack volvía a tener problemas para encender el motor de su barco. Por su parte la madre de David despierta al enfermero para que el tipo se dé cuenta de su grave descuido y entonces las autoridades se terminan involucrando hasta que de repente el niño corre para alcanzar el barco en donde viajaba su abuelo, mientras su madre lo perseguía para que no se aleje. Pero cuando Jack consigue reparar su barco con una herramienta improvisada, justo en ese momento aparece David para subirse al barco en el último segundo y entonces toda la guardia costera termina persiguiendo la embarcación creyendo que se trataba de un grupo de viejos piratas secuestra niños. Por eso Walt le ordena al dueño del barco que acelere su curso, pero al final no puede evitar quedar completamente rodeados por las autoridades y entonces David le ofrece un último saludo a su abuelo para luego saltar al agua en donde termina deseándoles a todos los ancianos un muy buen viaje. Y aunque el niño se termina reuniendo con su madre, la guardia costera no deja de perseguir al barco hasta que de repente aparece una enorme nave espacial provocando algunos cambios bruscos en las condiciones climáticas y por eso la embarcación de los ancianos consigue alejarse de sus perseguidores. Entonces el ovni abre sus compuertas para comenzar el proceso de abducción mientras todos los ancianos quedaban cegados ante las potentes luces de la nave al mismo tiempo que Jack se despedía de sus amigos alienígenas. Así que luego de tener que compartir un momento romántico con Kitty y la manera de los terrícolas, en eso Jack nota que su barco comienza a flotar y entonces se apresura a dejar atrás su embarcación mientras los ancianos se quedaban atónitos sin saber qué hacer durante sus últimos segundos en su planeta natal. Y más adelante todos en el pueblo despiden a los viejitos en un funeral al creer que se perdieron en el temido triángulo de las Bermudas mientras David observaba al cielo esperando que su abuelo esté disfrutando de su viaje por los confines del cosmos. ¡Eso fue Cocoon! Comenten que serie película les gustaría que resuma para los próximos videos.